Ahora un paso Cota buena abre me mando Que yo vengo preparado Que a todo el que necesite Hoy yo le vengo a ayudar Ahora un paso Cota buena abre me mando Que yo vengo muy caliente El todopoderoso está mirado Con su copia y con su espada Para aliviano de todo mal Miren lo que yo les traigo Yo traigo hierba buena Oye yo traigo en la mesa Traigo a mejorar Oye yo traigo en la mesa Abre un paso Oye mira como dice Abreme paso mamá Abreme paso Abreme paso Abreme paso Abreme paso Abreme paso Abre paso Abre paso Abreme 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 paso Oye mira como dice Abreme paso Abra un paso, abra un paso El que juega con candela, tarde o temprano se quema El que juega con candela, tarde o temprano se quema El que juega con candela, tarde o temprano se quema El que juega con candela, tarde o temprano se quema El que juega con el callao, no llega la noche buena El que juega con canela, tanto temprano se quema El que juega con canela, tanto temprano se quema El que juega con canela, tanto temprano se quema Oye mira como dice, oye mira cosa buena El que juega con canela, tanto temprano se quema Ay, tanto temprano se quema, se quema, se quema, se quema la valla Música Ay, el que juega con candela, tarde o temprano se quema El que juega con candela, tarde o temprano se quema Y el que juega con la salta, no, no llega la noche buena El que juega con candela, tarde o temprano se quema Pero candela, 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 te va a quemar El que juega con candela, tarde o temprano se quema Oye, mira, cosa buena Oye, mira, cosa buena ¡Hola, mi gente! ¡Nos vemos ahorita! ¡Pasenla bien, que yo me lo bendiga mucho! ¡Hasta luego, gente! ¡Qué va! ¡Lo quiero! ¡Fuerte la palma para el gran Ismael Miranda!